Cuba Información Repasemos algunos datos sobre Estados Unidos, la gran democracia, que impone a sangre y fuego su modelo de libertad en todo el mundo. Desde 1890, Estados Unidos ha invadido o atacado 149 países, sin contar todas las operaciones encubiertas desarrolladas. Es el país con la mayor población carcelaria del mundo y en el que hay mayor cantidad de armas por persona, 9 armas por cada 10 personas. Estados Unidos es el único país de la OCDE que no ofrece prestaciones por maternidad. Las mujeres estadounidenses no tienen derecho a días pagados antes o después de dar a luz. 125 estadounidenses mueren al día por no poder contratar un seguro médico. Unos 84 millones no disponen de seguro de salud. El precio medio de un grado en una universidad pública es de 80 mil dólares. Durante la última década, la deuda total del estudiantado ascendió a 1,5 billones de dólares, aumentando un 500%. Para poder optar a la residencia en Estados Unidos, todos los inmigrantes deben prestar juramento, por ejemplo, de no profesar la ideología comunista. Todos estos ejemplos son el reflejo de la calidad humana y democrática de la sociedad de Estados Unidos. El país que, curiosamente, dicta recomendaciones a países como Cuba. Datos y ejemplos, por cierto, que no leeremos en los grandes diarios internacionales. ¡Gracias!